¿Qué es el costo de los bolsillos de los argentinos? ¿Qué es el costo de las pymes? Fundamentalmente, aquellas que son electrointensivas, hay un plan del gobernador Lifshitz para que la EPE pueda acompañar a las pymes y que no se pierda un solo puesto de trabajo por el aumento de la tarifa de luz, pero está el tema del gas, y el gas es un... Diputado, disculpe, porque a veces pareciera que hay tantos dimes y diretes, porque realmente es muy difícil llegar a conclusiones. Por un lado se hablan de no perdida de puestos de trabajo, obviamente de coronación. En Santa Fe se sabe que se han perdido ya puestos de trabajo, pero parece que a veces se hablará a futuro, para que no se pierdan. O sea, quizá todo lleva un tiempo muy extenso, burocrático, el lograr cuestiones, pero ya el problema está. Sí, pero lo que yo me refiero es a un punto bien específico. Obviamente hay una situación económica nacional de recesión y de ajuste, y están entrando en las importaciones. O sea, la pérdida de empleo tiene que ver con la situación del mercado y que se está priorizando que la gente, en vez de invertir en el sector industrial y de pymes, que la gente ponga plazo fijo e invierta en la bicicleta financiera. Ese es el modelo económico que estamos viviendo en estos seis meses. Una fuerte inversión y una fuerte apuesta a lo que tiene que ver con una reactivación a partir del sistema financiero y no del sistema productivo. Ahora, que hayan aumentado las tarifas, tanto como aumentaron, quiere decir que aparte de esta situación, saque de la cancha a empresas que son electrointensivas o que sean gasintensivas. ¿Qué quiere decir? Que necesitan primordialmente de estos dos servicios para poder producir. El gobernador Litsch asumió el compromiso con las electrointensivas. Le dijo a la EPE, ningún puesto de trabajo se puede perder por los aumentos de tarifa de luz. Planes de pago, reducciones, subsidios, lo que haga falta. Pero que las pymes no se vean perjudicadas. Estamos esperando el gas. Y con los clubes es lo mismo. Hablando de esto, justamente dirá lo concreto. ¿Hay algún club en la provincia? Porque una cosa es la amenaza, la situación de alarma, etcétera, etcétera. ¿Hay algún club que ya haya definido su cierre? No, no cierre, pero es más peligroso todavía. ¿Sabes qué están discutiendo? Muchos clubes, si se enganchan de la luz en algunos medidores. O si cierran actividades a la noche. O si no pagan la factura. Eso es lo que están discutiendo. Y que nos parece un despropósito total. Porque los clubes de barrio, los clubes deportivos, ofrecen una actividad social que no la ofrece nadie. Son los únicos encargados. No solamente la contención y la integración de niños y adolescentes. Sino que forman parte de una enorme pirámide. Son la base de una pirámide. En la cual son más de 1.400 clubes en toda la provincia. Que hacen a la excelencia deportiva y a la excelencia atlética que tiene esta provincia de Santa Fe. Santa Fe le va a aportar a los Juegos Olímpicos, a la delegación nacional, casi el 25% de sus deportistas. La provincia de Santa Fe. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que es producto de la magia? No, es producto de que hay muchísimas entidades deportivas de base. Que captan jóvenes, que captan niños y que hacen una tarea social a través de sus campeonatos, de sus colonias de vacaciones, a través de sus actividades recreativas. En las cuales hay miles y miles y miles de jóvenes que forman parte de estas actividades deportivas y sociales. Entonces hay que cuidar la base. Porque si nosotros destruimos la base y si un club de básquet, su opción es o me engancho a la luz, no pago o no practico a la noche. Realmente ahí estamos nosotros desconociendo una realidad social que esos jóvenes, cuando se corta la luz, esos jóvenes de dónde van. Da la sensación, por último, diputado, en una lectura somera, política, que cuesta juntarnos los argentinos, cuesta juntarnos peronistas radicales del PRO, cambiemos, comunistas, lo que sea. En este caso de la situación de emergencia, puesto de trabajo, el tema clubes de barrio especialmente, pareciera que hubiera una unidad de criterio, al menos en Santa Fe, presidentes comunales, intendentes, diputados de distintos colores, el gobierno mismo. Todos, todos. La verdad que nos unimos muy fuerte, aprobamos una ley provincial, que fue de autoría del bloque socialista, hace 15 días atrás, el decreto del gobernador de ampliación de subsidios. El gobierno de la provincia va a subsidiar el 50% de la tarifa de luz y agua, o sea, es un monto muy importante. ¿Pero qué estamos esperando? Estamos esperando que McAllister, que el Colorado McAllister, que era el secretario de Deportes de la Nación... De Boca. De Boca. Sí, lo hay que decirlo también. Reglamente la ley nacional de clubes de barrio. ¿Por qué es importante esto? Porque en el artículo 16 establece la tarifa social para luz, agua y gas. Y esto estuvo el último año de Cristina, y los 7 meses que ya llega de Macri, sin reglamentar. Entonces necesitamos que ni más ni menos que la Nación cumpla la ley, reglamente, y ya sea un derecho para todos los clubes de barrio, no solamente de Santa Fe, sino del país, acceder a la tarifa social.